Para la chica más encantadora, Paola Llinás y el José Roberto Láquez. Paola Llinás y el José Roberto Llinás y el José Roberto Llinás. Y una noche te gritaba la luna, no confundas, mira bien quién soy yo. Tú eres la sombra que se ve a mitad del camino. Se enteró que yo caminé, pero caí al abismo. Se enteró que yo caminé, pero caí al abismo. Pa' qué mentiras si yo sé la verdad, pa' qué ilusiones que no pueden ser. No brindes sonrisas a quien no debe estar, ya te olvidaste que te hice mujer. Tú no sabías quién era yo, yo sí sabía quién eras tú. En el oscuro eras la luz, yo era el guerrero del amor. En el oscuro eras la luz, yo era el guerrero del amor. ¿De qué vale decirte, mi vida, yo te quiero? Si te he visto ocultando, con tus manos el cielo. Si te he visto ocultando, con tus manos el cielo. Mira qué bonita, esa es la Milena. Roberto Cortesilla, un gran apante para el formular. No intentes detener las aguas del mar sin motivo. Pensaste dejarme sin alma y sin sentimiento. No pensaste de que yo era el viento. No intentaste también detenerlo. No intentaste también detenerlo. Date cuenta que en mi mano estás tú. Mil batallas ha ganado el guerrero. Como el ave va y levanta su vuelo. Pero le sigue brillando una luz. No esperes que vuelva otra vez. Por el mismo camino. Tu sombra ya no seguiré. Ya conozco el abismo. Tu sombra ya no seguiré. Ya conozco el abismo. No hay esperanza que puedas volar. Corte tus alas, ¿qué puedes hacer? Con el amor no se puede jugar. Algún día verás tus alas crecer. Tú no sabías quién era yo. Yo sí sabía quién eras tú. En el oscuro eras la luz. Yo era el guerrero del amor. En el oscuro eras la luz. Yo era el guerrero del amor. ¿De qué vale decirte? Mi vida, yo te quiero. Si te he visto ocultando con tus manos el cielo. Si te he visto ocultando con tus manos el cielo. Tú no sabías quién era yo. Yo sí sabía quién eras tú. En el oscuro eras la luz. Yo era el guerrero del amor. En el oscuro eras la luz. Yo era el guerrero del amor. Tú no sabías quién era yo. Yo sí sabía quién eras tú. En el oscuro eras la luz. Yo era el guerrero del amor. En el oscuro eras la luz. Yo era el guerrero del amor.